Recordad cosas que en nuestra vida cotidiana eran de lo más normal del mundo y que ahora con el paso del tiempo se han ido lamentablemente perdiendo. Cosas como por ejemplo ver unas páginas amarillas al lado de un teléfono fijo. ¿Cuánto tiempo hace que tú no ves unas páginas amarillas y un teléfono fijo? Eso ya no se ve en ninguna casa. ¿Os acordáis de una llamada por el teléfono fijo que como hicieras tú una llamada entre dos provincias no ve al sangrazo que te pegaban? Bueno, ya no te digo nada si era entre dos comunidades, como llamar a tú a Madrid o a Barcelona, te venía a fin a deme un sangrazo, vamos. Te cobraban esa llamada a precios de sangre de unicornio rosa. Hay que ver qué cara era una llamada. Ahora con el móvil ya no, ahora ya tarifa plana, venga, está adelante. Otra cosa que se ha perdido, un despertador en una mesita noche. Ya no tiene nadie despertador, ya nada más que con los móviles, la arma del móvil, venga, donde hay un despertador ya, chiquillo, que cogía tú al despertador y le pegaba ahí, que sonaba por la mañana a Torre Velar, y le pegaba tú un guantazo ahí. Ahora no tiene cojones de darle un guantazo al móvil que lo parte. Bueno, otra cosa que se ha perdido, mirá el número de los cupones en el teletexto. Qué cosa más antigua el teletexto, ¿eh? Que pones tú los domingos el teletexto para ver cómo iba la jornada de fútbol y marcaba un gol el CERTE y hacía ahí el 1 parpadeando, porque había marcado el CERTE y se llevaba un cuarto de la parpadeando hasta que marcara otro equipo, que todos los partidos se jugaban a las 5 de la tarde, ¿eh? Todos, no ahora 1 a las 4, 2 a las 6, 2 a las 8. Anda ya, hasta eso se ha perdido, hasta el horario unificado de los partidos de la jornada del domingo a las 5 de la tarde, todo el mundo. Otra cosa, grabá también tu programa favorito de radio. Bueno, grabá el programa no, grabá la canción que tú estabas esperando ahí, a ver si el locutor ponía tu canción preferida de los Shisho y cuando la ponía le daba tú a Play y a Rec en esa cinta de cassette para grabarla. Y ahora cuando faltaban 10 segundos para terminar la canción, salía el locutor y decía, ¡Magnífico este tema de los Shisho! Y decía, tú me cago en la mano que ya me has perdido la grabación. Y también grabá en cinta de VHS en vídeo. Otra cosa que no has perdido, los vídeos de la cinta de VHS para grabar, que ahí lo mismo grababa tú un capítulo de Verano Azul, que encima del capítulo de Verano Azul, cuando lo había visto ya, pues grababa un partido de España y luego ya las imágenes de Traspapelaban ya y había un momento en el que había un centro de Camacho y remataba el corner de Sanquete.